Autoridades norteamericanas detienen al narcotraficante que por casi medio siglo había burlado a las autoridades mexicanas y las autoridades mexicanas ni se enteraron de su detención. Sí, ya sabe de quién le estoy hablando, de Ismael Elmayo Zambada, líder y fundador del cártel de Sinaloa, señalado por muchos como el capo de capos, pues en sus más de 40 años de carrera delictiva jamás había sido detenido. Incluso en su momento se dio el lujo de ser entrevistado en su guarida por uno de los periodistas más importantes de México, por Julio Scherer García en el año 2010. Fue la tarde de este jueves 24 de julio que la noticia cayó como bomba, sobre todo para las autoridades de nuestro país. Los norteamericanos, sin disparar una sola bala, lograron lo que en 40 años no pudieron hacer ellos, detener al capo más longevo del país. Y la detención no fue única. Junto a él fue detenido Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su socio, el Chapo Guzmán, porque las autoridades norteamericanas daban una recompensa de 5 millones de dólares, mientras que por la del mayo la cifra era de 15 millones. Hoy las autoridades mexicanas revelaron que fue a través de una llamada telefónica que los norteamericanos les informaron de la detención de ambos capos. Incrédulos pidieron una imagen a manera de prueba. En unos minutos la imagen ya la tenían en sus servidores. No hubo dudas, se trataba de los dos capos mexicanos. Con la poca información que hasta este momento les han brindado, el gobierno mexicano solo ha podido corroborar que en un avión tipo Cessna, tripulado por un ciudadano norteamericano, salió de Hermosillo, Sonora, con dirección al aeropuerto de Santa Teresa, en el Paso, Texas, lugar donde se dio el aseguramiento. Sin embargo, no han podido determinar si se trató de una entrega pactada o una detención. Los estadounidenses no han dicho absolutamente nada de cómo fue la detención del mayo y del hijo del Chapo. Las especulaciones sobre este aseguramiento han comenzado a circular y las dudas también. Hay quienes dicen que el mayo habría sido engañado por parte del hijo del Chapo, sin saber que viajaría a los Estados Unidos, donde previamente Joaquín Jr. habría pactado su entrega y la del capo más longevo del país. ¿Buscaría algún beneficio para su hermano Ovidio? ¿Un mejor trato para su padre? ¿Disminuir su condena y convertirse en un testigo protegido? Otros señalan que ambos habrían pactado su entrega. Si fue de esta manera, pues ¿con quién pactaron? ¿Para qué? Y hay otras versiones que señalan que ambos fueron detenidos mediante un trabajo de inteligencia de los Estados Unidos, sin ningún pacto de por medio. Pero mire, cual sea de estas tres hipótesis o la que realmente haya sido, algo queda claro. Esta detención es una medalla para los Estados Unidos. Y en medio de un proceso electoral, ya veremos si la medalla luce mejor para Kamala Harris a través del gobierno de Joe Biden, o se la pone Donald Trump rectificando su amenaza contra México de tomar el control del combate al crimen organizado. Pues al menos hoy quedó demostrado que los norteamericanos no necesitaron del apoyo mexicano para detener a uno de los narcotraficantes más buscados de la historia de México, junto al hijo del capo más famoso del mundo. Yo soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.